Ayer recibí un mensaje tuyo donde dices que estás bien No me has dejado de querer Y sé que te mueres por hacerme lentamente el amor Sabes que yo quiero también Si te preguntan quién fue Quién te lo hizo en tu cama Una y otra vez Una y otra vez Si te preguntan quién es Quién te lo hace con ganas Una y otra vez Una y otra vez Te cuento que yo vivo a mi manera Tengo una pila de fanáticas que me celan Es que yo soy el artista, el protagonista En su cuenta de Instagram No he cambiado nada Yo fui tu primera vez Y al que te pregunte tú le dices Si te preguntan quién fue Quién te lo hizo en tu cama Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Si te preguntan quién es Quién te lo hace con ganas Una y otra vez Una y otra vez Que se repitan Que se repitan esas noches en las que tú me acariciabas Me besabas Me besabas Me deporabas Y al oído me decías Que te gustaba como te lo hacías Lo de nosotros fue tan lindo Lo de nosotros fue tan bello Y tú no puedes olvidar Y yo no logro escapar de los momentos aquellos Y lo de anoche fue tan lindo Y lo de anoche fue tan bello Y tú no puedes olvidar Y yo no logro escapar de los momentos aquellos Si te preguntan quién fue Quién te lo hizo en tu cama Una y otra vez Una y otra vez Si te preguntan quién es Quién te lo hace con ganas Una y otra vez Una y otra vez Ayer Recibí un mensaje tuyo donde dices que estás bien No me has dejado de querer No me has dejado no Y sé Que te mueres por hacerme lentamente el amor Sabes que yo quiero también Por eso baby Lo de nosotros fue tan lindo Lo de nosotros fue tan bello Y tú no puedes olvidar Y yo no logro escapar de los momentos aquellos Y lo de anoche fue tan lindo Y lo de anoche fue tan bello Y tú no puedes olvidar Y yo no logro escapar de los momentos aquellos Mami Tu labio sabor a miel Y ese perfume de Chanel Che Acosta DJ Visa Para arqueólogos Que sigan el protocolo Real Armageddon El álbum